¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora cerramos con una línea en la última, la décima, el 7. Una línea en la última, el 7 en la décima. Sassy Einstein con Evan Roman va a defender nuestra base para esta tarde en el hipódromo de Golden Gate. Vamos a arrancar entonces en la quinta del programa. Es la primera válida para el Golden Peak Six. Atención, fuera la grama de esta carrera. Ahora es en tapeta, made in por $25,000 para caballos de tres y más años. Mil metros en la tapeta, pura velocidad. Vamos a abrir con Looking to Excel, el número dos con Evan Roman. Si repite su penúltima carrera en 1100 metros en la tapeta donde perdió a cuerpo y medio, muy difícil que se gane en este ejemplar. Es mi primera selección. La carrera es bastante discreta, pero abrimos con el dos. Su enemigo es el número uno, Havacast Ready con Catalino Martínez. Otro que está de superturno, caballos que ha corrido con mejores, con superiores en el hipódromo de Del Mar. Su última competencia se perdió a medio cuerpo, a un cuerpo y medio en el hipódromo de Fresno el pasado 8 de octubre. Así que dos y uno en la quinta. Vamos a la sexta carrera. Comienza en la IP5. Ahí tiene el ticket por $48. En la décima, el siete. Como línea, en la décima, el siete. Vamos a comentarles esta sexta del programa rápidamente. Un made in por $12,500. Por trancas doceañeras, $1,100 metros en la tapeta. Vamos a abrir con el cinco. Matchless con Kevin Radtke. Un ejemplar con mucha velocidad. Esta yegua tiene un tremendo segundo en su penúltima carrera. Apenas a medio cuerpo en 65 segundos exactos se perdió. De repetir esa competencia, debe estar decidiendo por la victoria de la pupila de Félix Rondán. Vamos a incluir al siete. Knight Cruiser con Azahel Espinosa. Le coloca a la gríngola Isidro Tamayo hasta yegua. Muchísima oportunidad en esta sexta del programa. Y el dos, My Yummy Lady con Brian Pena. Debutó, no lo hizo mal. Tercera, siete cuerpos. Va a la segunda carrera después del debut. Steve Sherman tiene 18% de efectividad en victoria cuando va a la segunda del debut. Así que 5-7-2 en la sexta. Vamos a la séptima. Comienza el late pick four. Ahí tiene el ticket muy económico por 12 dólares apenas con una fija en la décima carrera, el 7. En la décima del 7 vamos a comentarles esta séptima del programa que ahora es en tapeta. Una milla en la tapeta sacaron la grama de esta competencia. Potranca dosañera. En este Median Special Way por 30 mil dólares. Vamos a abrir con el 6, Tea and Conversation con Azadella Espinosa. Un ejemplar que luce superior en el papel. Viene de correr en el hipódromo de Del Mar en Santa Anita. Va a correr en tapeta, pero ella lo ha hecho bastante bien en grama. Pienso que es la enemiga a vencer. El 8, Mastery Cat con Evan Román. Debutó en la tapeta en 1,100 metros aquí en el hipódromo de Golden Gate. Se perdió un cuerpo en el segundo lugar en 1,100 metros en un tiempazo de 64 segundos dos quintos. Es la gran enemiga del 6. Y el 4, el ejemplar Knows He Won't con Armando Ayuso. Una yegua que corrió muy bien en su última carrera en la milla. Se perdió a dos cuerpos y un cuarto en el cuarto lugar en este mismo tiro de la milla. Ella viene de correr en tapeta y repite la tapeta porque sacaron la grama. Luce favorecida. 6, 8, 4 en la séptima. Vamos a la octava del programa. Esta es la cuarta del Golden Pick 6. Vamos a abrir en esta competencia con el 6. Memo Daddy, el caballo chileno. El pupilo de Tim Velazquez con William Antogiorgi. Es el enemigo a vencer y luce favorecido con el retiro de última hora del número 1. Mohawk King, que era el gran favorito de la carrera, pero lo retiraron. No corre el 1. El 6, primera marca, el caballo chileno. Memo Daddy. Vamos a incluir al 3. American Farmer con Asael Espinosa, su principal enemigo. Tremenda performance en su última carrera contra Freeport Joe. Esa carrera lo que evita muchísimo este pupilo de Steve Sherman. El número 3. Y el 5, Our Silver Oak con Irving Orozco, que no se baja de este ejemplar. Lo conoce bastante bien. Él corre muy bien este tiro de la milla. Así que 6, 3, 5 en el octavo. Vamos a la novena, que es la penúltima de esta tarde. Comienza el Golden Hour Pick 4. Ahí tienen el ticket de Ypica TV. Un ticket muy económico. Apenas por 18 dólares. 3 por 3, 9 por 2, 18. Con una línea en la última, que es el 7. Recuerden que esta es la combinación de las dos últimas de Santanita con las dos últimas de Golden. Esta prueba pienso que es un 1 para 1 entre el 1 Freeport Joe, que viene de ganar interminante demostración, galopando por más de cuatro cuerpos en este mismo tiro de 1,700 metros. Él venía de correr en tapete y ganar en tapete y sacaron la grama. O sea que, bueno, ahora luce mucho más este caballo Freeport Joe con Asadal Espinosa. Y su enemigo es el 3, Amans Men con Evin Román. Otro que anda transformado. Corre bien en la grama y corre bien en la tapeta. Él ganó galopando en su antepenúltima carrera en la milla y en la tapeta aquí en Golden Gate. Así que es un caballo que va a estar decidiendo por la victoria. Estos dos deciden, para mí en la novena, el 1 y el 3. Vamos a la última del programa. Ahí tienen el Golden Hour Double por 15 dólares. Recuerden que el factor multiplicador es 5. 3 por 5, 15. Con una línea en la décima de Golden Gate, que es este número 7. Sassy Einstein. Esta pupila de Jonathan Wong con Evin Román. Una igual que está de, bueno, ultra, super turno. Corre fenomenal este tiro de la milla. Ella viene de dos segundos de manera consecutiva. Ha perdido dos carreras para llorar. Pienso que va a tomar desquita esta tarde. Y sobre todo con este jockey, Evin Román, que es el jinete de confianza de Jonathan Wong. De fija y de línea. El 7 en la última. Sassy Einstein, número 7. Amigos, gracias por habernos acompañado. Aquí nuestro show de pronósticos para Golden Gate Field. Y seguimos con nuestra transmisión de gala. Hoy sábado, por aquí, por la pantalla de IPICA TV.